Atención Tonito, manda a decirle a Prieta que esta canción y esta serenata que ella te está cantando es para ti. Porque tú la engañaste, le mentiste y la traicionaste. Esto es para ti, de parte de la Prieta, Tonito Murillo. ¡Atención Tonito, manda a decirle a Prieta, Tonito Murillo, que la traicionaste. ¡Atención, Prieta! Tonito te mandó a contestar de esta manera, porque ahí es que es grande cantando. ahí no lo apaga nadie Donito es duro y lo va a demostrar en esta canción Yo te quiero y piensa que no te olvido porque mi alma siempre tiene valor quiero estar porque tengo a tu lado porque así yo viviría mejor quiero estar porque tengo a tu lado porque así yo viviría mejor por si acaso yo fuera primero tú quizás te encuentres mejor hoy mi vida te brindaré en el cielo y allí te brindaré mi amor oye los músicos ahí por si acaso yo voy a primero mejor hoy mi vida te brindaré en el cielo y allí te brindaré mi amor oye hoy te brindaré en el cielo te brindaré en el cielo